Música Hola, mi nombre es David Valdivia, yo represento el Liceo Diego Micheneresburgo de Bosquecura Mi nombre es Antonella Cid Muñoz, participé en la Feria de la Ciencia entre los años 98 y 99 y representé al Liceo de Niñas Concepción Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Sebastián, estudié en el Colegio Enrique Sarina Boscovich de Chillán y participé el año 2015 en la Feria Científica de la Universidad de Bío Mío Hola, soy Grisel Oses Díaz, participé como alumna ayudante en la Feria a partir del año 2003, hace harto rato ya, 20 años Hola, soy Caterina Bogadilla, ex estudiante del Colegio de Concepción San Pedro, actual científica, ingeniera, dedicada a la Lía de los Alimentos Hola, me llamo Benjamin Paredes, el año 2022 representé al Colegio El Refugio en la Feria de la Ciencia y Tecnología Bueno, el proyecto que presenté se llamaba Quelito, una fuente de calcio helicopeno El nombre de mi proyecto era un proyecto de manchas solares, era hacer el seguimiento, no recuerdo exactamente el nombre Bueno, pero era hacer el seguimiento de las manchas solares mientras estas atravesaban el sol y para eso usaba un telescopio refractor con el cual proyectaba, digamos, el disco del sol Y yo iba haciendo mi registro en papel en esa época El proyecto que representé en la Feria de la Ciencia fue sobre posibles soluciones al error del puente caucao El proyecto que presentamos en el año 2022 era un videojuego educativo que buscaba enseñar de una forma más lúdica lo que eran las leyendas de Chile Nosotros traíamos acá el telescopio a la Feria de la Ciencia y todos querían mirar por el telescopio, pero como mi proyecto era del sol Entonces todos querían mirar a través del telescopio, pero cuando tú miras el sol o cuando tú estudias el sol no puedes mirar directamente si tienes un filtro que yo no tenía en esa época No sé, yo tenía que proyectar y tenía que estar conteniendo a la gente para que no miraran a través del telescopio sino que miraran la proyecto Una anécdota que se me viene a la mente es que como nuestro proyecto era más lúdico y más enfocado en niños pequeños Nosotros nos instalamos con un televisor y dejamos un control para que las personas que pasaron pudieran jugar Y se nos llenó de niños, se nos quedaban ahí súper felices jugando al juego Como anécdota podría contar cuando llevábamos a los chicos a paseo, realmente a los días jueves tocaba el paseo Y en el parque que es Jorge Alessandri o en el chifrón del diablo cuando bajaban, todo oscuro Recuerdo la emoción que sentía la gente que no conoce de minas o de otros parques tan grandes Recuerdo mucho que ese año se daba el tema de los 100 años de la relatividad Así que también hubo unas charlas que me llamaron mucho la atención y que me adentraron dentro del mundo de la ciencia El recuerdo que me marcó en sí fue cuando varios profesores fueron a ver el proyecto Y nos felicitaron por nuestra creatividad, nuestro ingenio Igual no hacían bromas respecto al Puente Cauca, obviamente En la feria el caos previo de armar las invitaciones, enviarla a los colegios Recuerdo que en una de todas las personas que fueron, yo quería estudiar Ingeniería Civil e Informática Entonces una de todas las personas que fueron, era una niña que estaba estudiando lo mismo Y me mostró los poderes, me motivó más en entrar en la carrera y hasta a la Universidad del Biodía Y participé en muchas instancias científicas, tanto nacionales como internacionales Y a la vez tuve la oportunidad de ir a varias ferias de la UBB Así que les mando un gran saludo y abrazo y felicitaciones por estos 25 años Como también al Colegio Concepción San Pedro Por haberme dado las herramientas de haber participado en esas ferias Que ayudaron para ir dilucidando qué iba a hacer con mi futuro Qué iba a estudiar, al que me iba a dedicar Me imagino las ferias de la Ciencia a futuro llegando a más liceos, más colegios Siendo más inclusivas aún Porque puede activar esa chispa que activó a mí Y yo creo que va a seguir a futuro La Universidad tiene todas las ganas de que continuemos, ¿cierto? Antes estábamos más enfocados en la ciencia, ahora también es la tecnología, ¿cierto? Todo el desarrollo apresurado que tiene nuestro mundo en torno a la tecnología Ampliando más horizontes, la verdad es que llegando a más gente Haciéndose mucho más grande, más reconocida a nivel nacional No solamente de aquellos que participamos, ya sea en lo que es la coordinación Y aquellos estudiantes que vinieron justamente a participar, a postular sus proyectos Es tan grande lo que puede hacer la feria Crear redes, contactos después de hacia adelante Que siga creciendo, que siga creciendo Es que se atrevan a crear, a experimentar, a cometer errores y a mejorar También que estén orgullosos de su proyecto porque es parte de su esfuerzo Y que aprovechen esta instancia para conocer, hacer amigos, aprender y divertirse Para empezar, quiero felicitarlos porque es algo súper, entrega harto ir Y son las mentes del futuro, entonces, que estén participando en estos tipos de actividades Y los ayudan hartos como personas Pueden conocerse amigos Porque uno la pasa bien Y conoce otras cosas Entonces, sigan adelante De pronto Gracias Si No 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 Gracias por ver el video.